Mi nombre es Noemí Gemignani, yo soy secretaria de Junta de Suter y hoy estuvimos en un plenario de Peronismo por la Ciudad con la compañera Gisela Marciota. La idea es escucharnos y tomar las diferentes opiniones para poder ir proyectándonos al 2023. Si queremos tener una ciudad para todos, tenemos que militar, tenemos que trabajar mucho. Es la única manera que podemos ir ganando espacio en esta inmensa ciudad.